Les voy a contar por qué, porque para acá, para Los Ángeles, pues se va a presentar una gira con dos mujeres, las cuales son Marilín Odessa y Beatriz Solís, ¿les suenan los nombres? ¡Órale, la hija de Marisela y de Beatriz Adriana y de Luzi! ¡Ah! ¡Exactamente! Y esta gira le llaman las herederas y está causando mucha polémica porque recordemos que Beatriz Adriana era esposa de don Marco Antonio Solís y en ese transcurso de matrimonio dicen que se tuvo un deslizo por muchos años con Marisela. Entonces dicen que esto pues viene a, pues ahora sí que a revolver otra vez todo esta... Claro, a mover el tapete porque pues ellas, ellas podrían haber sido hermanastras por así decirlo, ¿no? ¡Exactamente! Y pues dicen que en esta gira pudiese ser que pues tanto Marisela como Beatriz en algún momento las acompañen a hacer dueto a cada una de sus hijas. Pues imagínense eso, ¿qué irá a decir don Marco Antonio? Se le juntó el ganador. ¡Ay, no! Si a Diosito se le dan deslizas ahora imagínate uno como mortal, chamones. ¡Ay, no! Pero aparte eso fue hace muchos, 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 muchos años. Entonces pues bueno, hasta está bien que lo hagan porque pues ya pasó. Pues es una manera también de decir, oigan, no hay bronca con nosotros. Exactamente. Exactamente, pues la cosa aquí está de que no sé si lo hicieron porque muchos le dicen, no hay nada y lo hicieron pues obviamente por marketing porque eso vende, pero ellas explicaron que desde chicas pues se llevaban bien, o sea, se conocían porque se han topado en algunos otros, algunos eventos y que no es problema de ellas. Al final del día fue de los papás. Claro. Y ellas no tuvieron nada que ver porque pues ni sabían ni qué estaba pasando y es cierto. Sí. Solo que aquí el pendiente que tengo es de que entonces será ese el distanciamiento que tiene pues la esposa de Marco Antonio Solís con Beatriz Solís, no sé. Porque dicen que hay un roce ahorita, nos están hablando mucho, entonces no sé si venga por ese lado. Es que a lo mejor lo que quisieran, ¿no? O lo que se hubiera esperado es que más bien hiciera con su hermana Mar. Exacto. Esta gira. Que también tanta. Ah, probablemente, sí. Pero pues bueno, pues se dio esta gira entre Marilyn Odessa y Beatriz Solís que comienza aquí en Los Ángeles el 23 de noviembre. Vamos a ver, ojalá y les vaya muy bien porque recordemos también que a las dos han luchado mucho en este medio para sobresalir y les está costando mucho. No sé por qué, si cantan bien bonito. Porque a las mujeres les cuesta mucho trabajo en el medio, Chamonix, de verdad, de verdad, a pesar de todo, de toda la lucha de la igualdad y de todo lo que se ha hecho en el medio y de que ha habido grandes mujeres que pueden abrir camino y brecha, como en su momento Chayito Valdés, como en su momento Jenny Rivera. Exacto. Les sigue costando muchísimo trabajo porque no hay tanta credibilidad. Y eso que las mujeres artistas hoy en día no solamente cantan, sino también bailan espectacular, mantienen un físico impecable, o sea. Hacen cosas en redes, pero bueno, pues sigue siendo difícil. Y algunas hasta compositoras, exactamente, y aún así les ha costado, pero bueno. Oigan, por otra parte les cuento que, pues los que están muy enamorados de Carel y Ruiz, pues, ¿qué creen, muchachos? ¿Qué? Ya le dieron anillo de compromiso, se nos casa con el papá de su hija. O sea, primero el embarazo y luego el anillo. Sí. Yon Echeverry. Ay, pues bueno. Oye, que lo presentó oficialmente hace unos días, ¿no? El anillo. Es colombiano. Ya lo habíamos visto. Ay, ay, ay. No, no es que... No, el anillo de Carel y ya la habéis visto en videos, pero... No, pero la piedra, la piedra. Ay, ay, ay. Ah, pues yo no sé, la cosa aquí es de que ella ya está comprometida, pedida y dada, como dicen, y pues también ha sido, pues, muy señalada porque, pues, hizo un comentario de que ya estaba agotada, cansada del embarazo, pues, cualquier mujer, los hombres no, no cargan ese semejante panza. La neta. No saben lo que siente uno. No, hombre, a los últimos meses, uy, no, ya dices, ya sáquenmelo, pero no duermes, no caminas bien. La raza habla muy bonito de la maternidad, pero es muy difícil. A veces no puedes ni respirar bien porque se te presiona el diafragma, ¿no? No, de verdad que sí es... Se suben todos los órganos, ¿no? Exactamente. Y la... No, no, sí es un tema complicado, pero, pues, ella se expresó y dijo, pues, que ya estaba cansada. Felicidades por la Careli, pero la neta, yo creo que después de eso sí debería de ir a terapia porque eso puede desencadenar un... ...un posparto. Exacto, pues, sí, todo tiene un tema, la verdad, el embarazo no es cualquier tema y, pues, también muchos la criticaron, les digo que diciéndole, ¿cómo vas a querer que traer un bebé prematuro? Ay, si ella no dijo, ya me quiero aliviar, nomás dijo que estaba cansada. Pero fíjate, yo pensé que tenía más embarazo, si tiene una panzota, o sea, hizo mucha panza. Más el niño. Porque te voy a decir algo, normalmente con el primer embarazo no hay esa memoria muscular del vientre y entonces como que la pancita tarda en... En botarse. En botarse y en decir, ay, qué embarazadas, como a partir de los siete, ocho meses, dices, wow. Y ella ya desde los seis ya está muy, ahora sí que muy embarazada, muy panzona. Muy panzona. Pues ya celebró, ya celebró el cumpleaños, nomás el baby shower de su hija que se va a llamar Madison y pues vamos a, vamos a ver en febrero un año nuevo, bebé nuevo. Exactamente, exactamente. Y ir a cambiar ya, la careña ya se portará bien. No, no creo, ¿eh? Pues no sé. El contenido lo va a seguir haciendo. Oye, si yo... No, así lo va a hacer. Sigue sacando cosas así y de repente en el Twitter me aparece, entren a este link y yo... ¿En serio? ¿Pero por qué a mí me sale... ¿No se ha grabado la embarazada? Si yo ni siquiera la sigo. Y antes de irnos, les cuento que este fin de semana ustedes van a tener un festival, el Flow Fest en la Ciudad de México. Ah, sí. Que qué barbaridad. Ustedes en México, pura fiesta. La verdad que sí, ¿eh? Vente a vivir allá, vente a vivir acá, chocorín. Sí, allá no descansan, caray, qué bárbaro. Nos encanta el Holgoid. Oigan, iba a estar Becky G y les cuento un chisme. ¿Qué pasó? Pues el día de los premios Grammy que le tocó cantar su dueto con Leonardo Aguilar, este de por el contrario, pues me dicen, backstage ni se hablaron, Ángela y Becky ni se toparon y en el escenario lo pudimos ver. Si ustedes no han visto esos premios, se ve muy como tenso el asunto, una en una esquina, la otra en otra y nunca se voltearon a ver. Sí, es cierto, yo sí la vi. Oye, por lo que hemos sabido de Becky G y lo que hemos visto en otros eventos similares donde se juntan muchos artistas, es que ella definitivamente no se guarda la incomodidad, ¿eh? No, sí se le nota. Se le nota porque yo estuve viendo y dije, wow, y a mí gente que estuvo allí dicen lamentablemente que Ángela sí andaba muy diva, muchachos. Y eso ya me, ya, no, si te contase. Oye, y no crees que a lo mejor no la estoy defendiendo, no la estoy atacando, estoy dando una opinión. ¿No será que también está ya muy a la defensiva? O sea, eso que está como a la defensiva la hace ver o parecer diva o decir, ay, de todas maneras, si estoy bien, hablan mal, ¿no? O sea. Exacto, porque dice que prohibido entrevistas, ya no, 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 no quiero nadie en la prensa, todos fuera, no quiero saber nada. Y hay muchos cortos que sí dan un aspecto, pues no muy favorable para ella y otro, pues le suma este dueto que hicieron, pues ahora sí que en vivo y a todo color y si no, no se ve que ya hagan clic. Y recordemos que Becky G dijo hace tiempecito atrás que ella quería volver a grabar esta canción, pero sola. Sí, sí es cierto. Así es de que yo no sé qué pasa. Pues mira, le podemos decir precisamente, nuestro productor nos está diciendo que van a conseguir una entrevista con Becky G, pues hay que le pregunten, ¿no? ¡Exclusiva! Que nos quiten el pendiente. Ándale, ándale, eso me parece perfecto, chamón. Pero, bueno, muchachos, pues los dejo y pues también que le pregunten si sí va a grabar el dueto en solitario y qué pasó o a quién apoya al rato y un dueto con Casu, imagínense. A lo mejor y sí. A lo mejor. Por ahí va la cosa a lo mejor, fíjate. Sí, yo creo que sí. Pues todo puede pasar. Si no es que ya está grabado, eh, producido y ya no me están esperando ¿cuándo lanzarlo? El visto bueno ya, la luz verde. Exacto, para el próximo año me llené mucho chisme y mucha bomba, muchachos, pero bueno. Oye, pero a ver, alrededor de los aguilares, por ejemplo, del otro lado está Majo también. Sí. Le está echando todos los kilos y que... Que también... Que grabó con Alex, ¿no? Con Alex, sí, también. Que también que te interrumpa, ella estuvo en los Grammys y tampoco se toparon. O sea, pasaron así una a la otra junto con su prima. Ah, no se habla. Sí, te vi, no me acuerdo. Pues no te acuerdas también que Majo fue a la fiesta de Belinda. Sí. Al Belifés. Que también ahí salió mucho chisme. O sea, oficialmente no se habla. Pues yo digo que no, porque a mí me dijeron y me mostraron videos que al rato se los mando, pero allá por el WhatsApp, porque luego ya ven. Y pues no, no, se vieron. Pues bueno, eso seguirá dando de qué hablar. Y pues ni modo, Chamonik, a lo que nos truje que seguir nosotros informándonos, sobre todo a través de tu red social. Chamonik3. Chamonik3 en Instagram.